Mírala en tu corazón Y ahí ahí me encontrarás Mírala en tu alma Y en ella me detenerás Mírala en los ojos y mirarás Cuánto significas para mí Busca en tu alma y en tu corazón Ahí me encontrarás, ahí me detenerás Y no debes buscar ni si se te encontrará Que no vale la pena intentarlo Que no vale la pena sufrir por ello Porque todo lo que hago Lo hago por ti Mírala en tu corazón Y ahí me encontrarás Mírala en tu alma Mírala en tu alma y en ella me detenerás No hay un amor como el nuestro O al menos aún no se ha descubierto Entre nosotros no hay nada, no es cierto Mírala en tu alma y en tu alma y en tu alma Mírala en tu alma y en tu alma No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo Somos desperdadas que un día se encontraron Que comenzaron a amarse Y se sigue No quiero ni pensarlo Mírala en tu alma y en tu alma Y ahí me encontrarás Mírala en tu alma y en ella me detenerás Mírala en tu alma y en tu alma 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 Ahí me encontrarás, ahí me tendrás Y no digas nunca, ni se te ocurrirá Que no van a tener pena, intentadlo Que no van a tener pena sufrir por ello Porque todo lo que hago, lo hago por ti No hay un amor como el nuestro O al menos aún no se ha descubierto Entre nosotros no hay nada, no lo siento No entendemos nada, todo es perfecto Mira en tu corazón Y ahí me encontrarás Mira en tu alma Y en ella me tendrás Mira en tu alma Mira en tu alma Mira en tu alma